Buenas a todos bienvenidos bienvenidas un día más al canal bienvenidos esta vez a un vídeo Un fragmento, una partidita del directo del viernes La verdad que me lo pasé muy bien la primera vez que juego con un colega, con Elion Y no esperaba que fuera a pasar lo que pasó Pero bueno, se ve que es la suerte Porque, hombre, también Los digo, Chávez se la marcó Y ganamos gracias a él Pero, yo qué sé Está bien, la primera vez que jugamos juntos Él jugaba en PS4 Y era la primera vez que jugábamos La verdad que creo que vamos a jugar muchas veces más Porque pinto el resultado Me parece que vamos a jugar mucho con él Y nada, espero que os guste Y os dejo por aquí el vídeo Chao Vale Perfecto, mira, ya me ha invitado este Vamos a jugar con ellos Ya tenemos el traje ¿Y por qué ha sido? ¿Por desafíos qué? Por puntos, vale Por puntos, por puntos, por puntos Han sido por puntos Eh, ya está guapo, eh Ya está guapo Vamos a jugar con él Y voy a acertar la invitación de Sony Síguese, oye No, comentarios no A ver Aquí sí ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Aquí estamos Un ratillo Un ratito, ¿no? ¿Tú qué? Nada, yo aquí estoy Yo toda tarde No tengo nada que hacer Yo voy a encertar Vamos a ti Eso está bien Yo también Yo ahora en tu rato Me iré a cenar Esa es las 9 Ah no, a las 8 y media, ¿no? A ver en tu rato Me iré a cenar Y ya Ya casó a mis padres Que me encuentro con mis padres Yo no te fío en mucho de mí, ¿eh? Bueno, yo me defiendo, ¿eh? Me da un poco Y va a andar Me he puesto una buena esquina ahora Todo amarillo, ¿sabes? Una joda ¿Vale a salir ahora? Aquí, hijo, da igual Oye, podríamos buscar algo de fábrica Porque me hace falta Palés Oh, a mí también Pues vamos a enviarla aquí si quieres Ahí, perfecto Si quieres vamos a ti Vamos para allá Ahora El bloque, si tal Y en el bloque Caminar Sí Pero en el bloque, claro No he caído antes Porque he dicho Digo, no sé si el tío Este habrá puesto palés ahí Sí, sí Sí que hay unos tantos Bastantes Pero La verdad es de mierda Es que los PPC Se me da mucho A la hora de construir No, no Hombre Empecé El que sabe construir Hostia, hay más palés aquí El que sabe construir Empecé Jodido Yo voy a Yo ahora me voy Me voy de esto Me voy más o menos Organizando un poquillo Para el pídate de eso Me pillo a los otros Que no me digas tú El desafío este Y el de los palos Ha sido Mierda Menos más que no me ha notado Voy a coger el cofre aquí abajo Está acostumbrado a jugar al otro modo Que tienes Que no tienes daño de caída Prácticamente Porque puedes abrir el Esto cuando te dé la gana He probado el modo este Que hay silenciado La verdad que está chulo Lo que pasa que es en solitario Tengo Dos escopeticas aquí Si no tiras nada Yo llevo dos fusiles Uno de ráfagas Y uno de ráfagas Bueno Yo llevo también de ráfagas Tengo el cofre aquí tío Tengo una Tío, ¿dónde estaba? Ahí está Vale Tengo Las minis ¿No las he cogido? Tengo media No, los minis los tienes aquí Cójalos Cójalos Pues pígalos Píatelos Píatelos Ahora yo digo Si, para mí que habían salido minis De hecho te los tengo yo una media No, píatelos Aprovechate uno Por lo menos Si tengo media Tengo la de 50 Ya, por eso Tengo 75 Por lo menos Como mola El monigote este tío Se saca el caramelo este Se pone a fumar Es que hay unas cosas Tema raras El que es feísimo Es el del pescado Tío Este que han sacado Tema Está todo guapo A mí Yo cuando lo vi anoche Digo Tío, pero en serio O sea Me sacas una skin de estas guapas Que flipas Y luego me sacas esta del pescado A mí me mola Está chulo Porque de feo que este ríe Pero yo que sé Tío Claro, claro Nos vamos aquí a Alameda Cogemos la garrita Y nos vamos para La garrita también La garrita también está tocoada Está escuchado Claro, esta pero que se pone Se cabrea y todo el tío O sea, lo metan a enganchar al Switch ¿Sabes? Claro Y falta de faena Tú dile Y le dices Y falta de faena Le compramos A Itana La suite Ahora por navidad Y se lo descargamos Están las dos jugando La verdad También en la tele La ponen en la tele Pero claro De momento Están en el patio de juegos Andando Corriendo Construyendo y demás Porque No han jugado nunca A Itana Pues más o menos Han jugado más Pero se lo han jugado tanto Entonces Eso de mirar Eso de mirar Y Apuntar Andar Y eso le costaba Y ahora ya poco a poco Ya va Ya va construyendo Y todo bien Claro Yo ahora me pongo con mando Y soy el más malo del mundo ¿Sabes? O sea Te lo digo así Si me pongo Si me pongo con PC No a ti no va nada A mí Yo porque Siempre he estado acostumbrado A jugar en En la Xbox ¿Sabes? O sea Con mando Lo que pasa es que Fortnite siempre lo he jugado en PC Y me puse el otro día A probarlo con mando Antes de De la Switch Y no veas ¿Sabes? No daba ni una Si me iba en la mira A cuenca Y eso que Se supone que con mando Ahora porque estés jugando en PC Con los de PC No lo sé Pero se supone que hay Algo de De la autoayuda De apuntado Si A veces Pero no siempre Vente para acá Voy, voy Voy a coger la La Xbox Vale, ya has metido dentro ¿No? Si Eh ¿Los tiros son para ti? Si ¿Qué estás, Metro? Hostia, espérate que tengo que entrar yo Pero me queda uno Vale, vale, vale ¿Has entrado tú? Si ¿Están arriba o dónde están? No sé Había uno y lo he matado Pero quería Digo, voy a entrar por aquí Estoy aquí en la grieta grieta No veo nadie Ni oigo paso ni nada Si está, está escondido Los aviones Tío Qué mierda Su fusil Aquí hay Creo que hay unos blancos Creo, ¿eh? ¿Dónde? Ahí detrás ¿O no? No, no Son dos M4 Pues si quieres Toma Toma este No, no, no Igual Igual, igual Píjalo Tengo un cometa Yo también Paramos ¿A dónde? Va, pa, ya, pa Pa, no, que estás, loco Pa, la derecha Vale, vale, voy, perdón Voy, voy, voy El del avión Ahí Escucha, son dos aviones, ¿eh? Van los dos Uno al lado del otro O sea, y son compañeros Los dos aviones Vale, déjalo Mientras que no vengan pa' acá Vale, los pierdo en la visión Estoy bien Me he sido acá el mismo, tío ¿Has roto tú por abajo? Me parece escuchar que rompían más, ¿eh? Pues aquí somos carnes de francotirador Pero vamos Vale, tengo Tengo otra de 50 aquí, ¿eh? Eh, escucha Sí, yo Yo tengo una de 50 Vale Tómatela Su fusil Si no Acabo de encontrar uno verde Ok Aquí arriba Otro palé Otro palé Una madera ya El de los aviones ¿Te lo has hecho o qué? Sí, yo me he hecho todo Me falta ese De los palés Me faltan cinco palés Si te cabe el botico Lleva Hay cofre aquí Se ha puesto el cofre Escondido Con otro subfusil De aquí, ¿eh? Pero blanco O sea, gris ¿Dónde está el palé? Aquí arriba ¿Esto cuenta los medios? Pues yo creo que aquí Es que como tarda a veces En En Marcarte El Lo mismo no te lo da, ¿sabes? No te sale O sea, no te sale Sí que te lo da Pero no te sale Como que ha roto el palé Me queda Un par de solos O sea, hay cofre aquí Te cuesta, te cuesta construir, ¿eh? Eh... Subfusil azul Mire Quídatelo Me quedo yo con el verde Como ya no estíamos con la grieta Voy a romper el palé Que está ahí arriba Rompe ese que te queda Vale, buena ¿Qué has hecho? ¿Te has caído? No, dos rotos, tío Está la grieta aquí Ya, ya No he roto el palé, tío Aquí hay otro, aquí hay otro Ven, ven, ven Y termínatelo tú Porque a mí no sé las que me quedan, ¿ah? Pues aquí... No, no, rompelo, rompelo Aquí hay más Vale, pues a mí me quedan... Llevo catorce Aquí hay uno Dos Tres Cuatro Estás perdiendo madera, ¿no? Vale, doce Te voy a comprobar a ver el roto Si este, la mitad, si me cuenta Ahora mismo llevo ¿Cuánto llevo? Llevaré Dieciséis Sí, dieciséis A ver si este cuenta Porque Diecisiete, sí Las medias cuentan también Dos medios para el pronto Vale, otro más aquí Y que raro que no había venido nadie Chacho, por aquí, ¿eh? Pero va, nunca viene nadie No ves que es lo nuevo Y no viene ni el pato Pero allá es una buena ciudad Aquí delante tienes otro Arriba Ahí, a la izquierda A la izquierda, míralo Vale, mierda Vale, sexy Ahora hay que moverse Nos vamos Con la arieta Nada, en una partita más Ya he conseguido Lo siento No sé que encuentre más por ahí Donde caigamos ahora Vale, vamos Vámonos Siempre salgo al revés Con la arieta Ya, a mí me pasa igual Yo creo que es algo Que está ya en el juego Eh, construcción en Sí, aquí abajo En sur En sur a la izquierda Se están peleando Sí Sí, se están peleando Esperamos un poco Que se maten Y vamos a por ellos Antes de que se cure Voy a chafar A este de aquí detrás Antes de detrás ¿Has cambiado con él? Espérate que lo mismo Le meto a esto Yo no Vale, vas por detrás tú Hostia, pues escúchame He quedado muy lejos yo, eh Cuidado por detrás Te están disparando a ti también, eh Voy a atacarle al otro por detrás Te están disparando desde detrás Desde arriba El árbol Se ha tirado Se ha tirado el del avión, eh Voy a por él Voy a por él Se está atacando Ha piñado el suelo, eh Ha atacado el suelo Pues tiene estresa por ti Espérate que ahora tengo otro por detrás, tío ¡Atajo, cobardes! ¡Atajo, cobardes! ¡Nooo! ¡Me meto con la escopeta! ¡Uf! Lo he matado, lo he matado ¿Has matado? Sí Tiene una moto aquí Llevo minis para ti, eh Yo me estoy construyendo aquí una pared Tengo... Cuidado, eh Estoy echándome el botiquín aquí como... Como... Vale, voy ¿Quieres vendar tú o qué? No, yo no... Cuidado, vamos a estar aquí abajo Bueno, sí Tío Tío, estás con los putos Es posible de mierda Joder, tío Tienes citados, tío Tengo que ponerme a 75 aunque sea y nos vamos Vale Uf, aquí abajo hay luz Pero tienes que estar por aquí, eh Había gente en la montaña allá, eh De... Eso Viene avión, viene, viene avión Ese tío no sabe que si explota o pierde vida A ver si le meto, tío, con el de caza Me voy para allá, me voy para allá contigo ¿Me pide la tormenta, corre? Es que me empano, tío Me empano Me voy a pillar la tirolina Para la derecha, tío Porque si no me va a pillar, eh Me va a quitar algo de vida Vale, escopeta Esta escopeta me la... ¡No! Me cago en la leche, me ha tirado para atrás La construcción, tío Vámonos He pillado la pesada Aunque dicen que la pesada hace menos daño, ¿no? Sí, hace menos Mira, el del avión está detallado Sube, sube, sube tal avión No, buf Esta, esta Tío, están tocaísimos Me voy a curar, ¿no? Eh, tenemos construcción en noreste Pero va muy tocado el avión, ¿eh? A ver, este no Sí, 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 me ha tocado Bueno, aquel también Aquel no estoy fallando ni una bala, ¿eh? ¿Cuánta vida tiene ese avión, tío? Vamos a por él ¿Se pierde? ¿Se va a suicidar? ¡No te suicides, mamón! Hay minis aquí, ¿eh? Se ha suicidado, se ha suicidado Hay minis aquí abajo Me he tirado, me he tirado, me he tirado Vale, pues póntelo, póntelo Hostia, aquí es una zona, ¿no? Si construimos aquí, ¿o qué? Una torre para arriba Quedan, quedan una squad Buena, 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 buena Nos queda, nos queda una squad, ¿eh? Nos queda una squad ¿Qué has traído, mamá? Dos tíos, pero, bueno, una squad Un equipo Va bien de material y eso Voy a tope, vamos a construir Aunque sea aquí, de madera, tío Voy a tope de madera Voy a buscarlo Voy a echarme La ligera esta, tío He tirado Tiene que estar Tiene que estar en la casa, ¿no? ¡Eh, grieta, grieta, grieta! Es uno solo, ¿eh? No, son los dos, son los dos Se van para suroeste, suroeste Los veo caer, ¿eh? Están cayendo ¿Lo has visto tú? Vale, vale, vale Ya sé dónde está construyendo Cae, cae, cae Se ha hecho daño, ¿eh? Se ha hecho daño Vamos, haremos esta Me corro vivo, ¿eh? Espero no liarla yo Madre mía Como ahora ¡Construye! Gasta, gasta, gasta Me está disparando el otro Le he quitado el escudo Le he quitado el escudo ¿Por qué no me ha dejado construir? Está en el árbol, el otro ¡No! ¡No! ¡Me ha tirado, me ha tirado! Está aquí, ¿eh? Está aquí Se está curando Lo he dejado tocadísimo Le he metido dos escopetazos Lo tiene justo arriba Justo arriba El otro no tengo ni idea dónde está Este otro está tirando pepazos El cabrón Ese no me suicida O sea, no me mata No lo veo, ¿eh? ¡Oh! Vale, el otro Venga, va Elia Está en el árbol, ¿eh? Justo en el rampa ahí en medio A la derecha A la derecha, a la derecha Se ha salido del árbol, ¿eh? Árbol de derecha Por la derecha Está en límite, al límite Vuelve al árbol Cuidado que te está apuntando en el franco, ¿eh? A un francazo Digo, te estaba apuntando en el franco Y ha llegado a mí con retraso, ¿eh? Pero bueno GG ¿Qué ha pasado? ¿Aún queda otro? ¿Dónde estaba el otro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, no, que estás aquí vivo, hostia Que he muerto yo Vale, vale Perdona Pensaba que te había matado Vale, mira, lo tienes ahí Se lo come la tormenta, ¿eh? Si le raspeas un poco Te va a tirar Se lo come la tormenta Está en la tormenta, ¿eh? No, no, está a tu derecha En el avión Buena, buena ¡Sí, sí, hemos ganado! Ole, bueno Te la has llevado tú, ¿eh? Hostia, tío Cuánto tiempo Sin ganar una partida Y con una kill Estoy con seis, ¿no? ¿Qué te has hecho? ¿Seis? Dos, cinco, cinco Cinco Bueno, bueno Hostia, de puta madre, tío Oye, pues ya puedo Hacía tiempo que no ganaba Hacía tiempo Hombre, en solitario no Aún no he ganado Me he quedado segundo O mucho Me comió la tormenta, tío Al final Es que, yo te lo digo Si tienes la altura, ganas Ahí está Eso estaba bien Este tío me ha enganchado Porque no le he podido dar Un tiro antes de que me ruseara Y me he quedado Si me hubiese ido contigo No me mata Y el otro le he evitado Sí Ay, me he salido para atrás Olé Olé Me has dado el paracaídas Que lo sepas Que sepas que me has dado el paracaídas Me lo voy a molestar Bueno, y por ahí vamos a Vamos a dejar el vídeo Ya ha terminado la partida Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Si os ha gustado Me podéis dejar Un like Ponerme abajo en los comentarios Que os parece O que os ha parecido la partida Que tal Si os ha gustado Y si sois nuevo Si sois nuevo Bienvenidos y bienvenidas al canal Podéis suscribiros Y darle a la campanita Para no perderos ningún vídeo más Así que Yo sin nada Me despido Nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao